¡Winners, winners! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vengo trayendo variadas, variadas novedades. Vamos a hablar de la llegada de los puños para poder reclamar totalmente gratis. He estado comentando, he estado diciendo que Arena Free Fire va a sacar unos puños para todas las regiones. Para poder reclamar totalmente gratis. Si quieres códigos, diamantes y más premios, solo busca en Google más Blastfire y verás la magia. Todo gratis. Y espero antes que todo, también te pido que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes una meta de 200 likes para seguir subiendo este tipo de contenido. ¡Feliz Día de Muertos, mi crack! Pero bueno, gente, también otra cosita, otra cosita más que interesante. Vamos a hablar de la AN94 y de otros diferentes ítems que llegarán próximamente para estas próximas semanas. Pero bueno, gente, también hablemos, hablemos de esto, de la llegada de los puños. Anteriormente se decía, se comentaba que los puños iban a llegar por parte del evento de logros, del sistema de logros. Pero por lo que veo, pues no hay nada que se relacione con los puños. Solamente tenemos estos diferentes ítems, que pues son unos ítems que creo que siempre han estado o los han actualizado, no sé. Pero bueno, ahí vemos diferentes cositas, como bien te comento. Y bueno, la gente, bueno, decía las personas que iban a llegar los puños, que iban a llegar unos puños por parte de este evento. Porque los puños se parecen a los diferentes ítems que están en este evento. Ahorita vamos a ver los diferentes ítems para que mires que tienen ese detallito gris y toda esa cosa. Que la verdad, pues, como bien te comento, pues así se ven los puños y puede que estén llegando totalmente gratis, precisamente por parte de este evento. Ahí vemos los ítems, vemos pues el emote que está actualmente para poder reclamar por esto, por este sistema de logros. La verdad que el emote se ve muy fachero, sinceramente. Y bueno, vamos a ver más diferentes premios, vamos a buscar los puños a ver si los encontramos. Hay carros, no, no vemos nada relacionado con los puños por el momento. Puede que ganen a Free Fire. Y ven, ese diseño de grisecito, que la verdad se ve muy muy fachero también. Ese diseño de gris, que la verdad se ve muy épico, como bien te comento. Pues he estado diciendo que los puños estos que vemos aquí en pantalla, que tienen el mismo detalle del sistema de logros. La verdad se parecen un montón, tienen el mismo detalle, como bien te comento. Ahí vemos los puños que son así grisecitos y con el mismo detalle del sistema de logros. Por eso la gente se ha estado diciendo, se ha estado comentando que para esta actualización que estamos actual, iban a llegar estos puños para poder reclamar totalmente gratis. Posiblemente no lo habían implementado todavía, sino que lo implementen próximamente para las próximas semanas. Vamos a ver qué pasa si Arena Free Fire decide implementar estos puños en este sistema de logros para poderlo reclamar con todos esos diferentes premios. Y por fin regalen Arena Free Fire unos puños. Pero bueno gente, ojalá Arena Free Fire los termine regalando en este sistema de logros para poderlo reclamar en este apartado, mi crack. Ojalá que sí, ojalá que sí. No solamente vamos a hablar de esto, de los puños, sino que también vamos a hablar de la llegada del skin de Unicornio, mi crack. Que es un skin que he visto que ha llegado ya en otras regiones. Y como vemos las agendas para nuestra región, pues se ven buenardas. Así que lo más seguro, lo más confirmado, que para esta próxima semana va a terminar llegando pues este paquetito de skin de Unicornio en evento de Torre de Tokens. Ahí vemos el skin de Unicornio que la verdad se ve muy buenardo, mi crack, se ve muy épico. No solamente el skin de Unicornio va a estar llegando por parte de este evento, sino que también va a llegar pues el skin femenino de Unicornia. Le vamos a decir Unicornia, ¿verdad? Ahí lo vemos en pantalla y este llegó en Unicornio Pastel, algo así. No sé cuál es este evento, mi crack, pero bueno. Ah, creo que es... Ah, sí, es ruleta mágica, mi crack. Es ruleta mágica. Así que lo más seguro para nuestra región llega de esta manera. El skin de Unicornio que va a llegar con los puños, ¿ok? Va a llegar en Torre de Tokens. El skin femenino llegará en ruleta mágica. Lo más seguro, lo más confirmado, mi crack. Bueno, vamos a ver los diferentes ítems para que los mires a detalle cómo se miran en el juego. Y lo más seguro termina llegando para estas próximas semanas, ¿eh? Para estas próximas semanas. Aquí vemos una katana que lo más seguro llegue en evento de recarga por 500 diamantes. O ya sea que llegue con el paquete de skin femenino. Bueno, la verdad que está muy interesante. Ahí vemos los puños también que llegarán en el evento de Torre de Tokens. Y no solamente eso, sino que también la parecita que vemos aquí en pantalla. La verdad que los puños están algo interesantes. Y el paquete de skin también está algo interesante. Ya sea para hacer combinaciones. Me gusta, me gusta. Y bueno, vemos el skin de hombre y el skin de mujer. Uno llegará en Torre de Tokens. En otro en ruleta mágica. Bueno, güey, te hablemos también de los diferentes ítemas que van a llegar próximamente. Lo más seguro en evento de recarga. Ojalá regalen esta camisita que no es una camisa tan épica. Ojalá que Garena Free Fire pues la termine regalando. Esta mochila que llegará también en el evento de recarga lo más seguro, lo más confirmado. Hablemos también de la AN-94, mi crack. Esta armita evolutiva que va a llegar para esa región. Y para nuestra región, pues por el momento no se mira, mi crack. Ojalá que para esta próxima nueva semana la esté lanzando Garena Free Fire. Ya sabemos que esta arma ya tiene muchísimo tiempo en el juego. Y Garena Free Fire no la saca de ninguna manera. Solamente para diferentes regiones más. Ni que fuera un arma tan chetada. No entiendo por qué Garena Free Fire no la saca al momento. No sé, no entiendo la verdad. Pero bueno, ojalá estuviera... Ojalá y ojalá estuviera muy bueno que pues Garena Free Fire la lanzara para estas próximas semanas. Y sabemos que iniciamos el mes con una agenda súper épica. Ojalá que para estas próximas semanas las agendas sigan así de súper épicas. Bueno, gente, como escucharán, también ando un poco mal de la garganta. Así que les pido, pues, perdón. Pero bueno, gente, hablemos también de esta AN-94, como bien te comento. Ahí lo vemos en pantallita, que la verdad se ve muy, muy buena, ¿verdad? El diseño, pues, que tiene, se ve interesante. El emote que tiene, se ve interesante. El efecto de arma, el efecto del arma. Uf, se ve muy épica, se ve muy épica, sinceramente. Pero bueno, gente, ojalá Garena Free Fire la lance para estas próximas semanitas estuviera más que buenardo. Ahí le vemos a sus diferentes niveles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Creo que son siete niveles. Y vemos ahí el emote, que el emote se ve muy interesante también. Pero bueno, gente, dime qué te parece esta épica arma evolutiva, mi crack. Ojalá que lance Garena Free Fire todo esto para estas próximas semanitas. Bueno, gente, no un poco malo, no un poco, muy malo, crack. Muy mal, así que les pido perdón. Así que, bueno, gente, miren mi voz. Escuchen mi voz, escuchen mi voz. Escuchen mi voz, escucha muy feo, en serio. Escuchen muy feo. Pero bueno, gente, vamos mejorando, vamos mejorando. Vamos al emote, se ve muy épico. Sinceramente, me encanta este épico emote. No puedo hablar, crack, no puedo hablar. Pero bueno, gente, son diferentes premios que van a llegar próximamente para esta próxima nueva semanita. Espero que te haya gustado y encantado el video. Suscríbete si eres nuevo. Activa la campanita. No veo para el siguiente video. Bye, bye. Gracias. Gracias.